Hipólito Mora Chávez Hipólito Mora Chávez escuchó la resolución judicial detrás de la rejilla de prácticas y reaccionó sereno. Se declaró inocente de los cargos e invitó a los grupos de autodefensa a continuar sus acciones contra el crimen organizado. No le hace que no muera aquí en la cárcel, pero era urgente, era necesaria la lucha y aunque muera en prisión valió la pena, ya mucha gente está liberada, ya están trabajando a gusto. Yo no maté a nadie, yo como dijo el abogado, que lo pruebe el juez y que traiga las pruebas aquí, no va a poderlas traer porque yo no maté a nadie. A estas dos personas yo no las maté. Eduardo Quintero, abogado defensor de Hipólito Mora, calificó como cobarde la resolución del juzgador. El juez es un cobarde y lo digo dentro de su propio juzgado, no me escondo para decirlo. Es la resolución más cobarde y más vil que he visto en más de 30 años que tengo como litigante. La defensa de Mora Chávez cuenta con 72 horas para apelar la resolución del juez y llevar el caso ante un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. El abogado analiza si recurre a ese derecho o si solicita el amparo de la justicia federal.